Qué bueno estar una vez más allá en San José de Costa Rica tocando para todo el público. Para toda la gente presente que hoy llenó el lugar, está repleto. Pero por favor les pido que apaguen los cigarrillos y prendan de bueno, porque es muy chico el lugar y mucha gente que sigue fumando los van a fumigar a siempre. ¡Túmenes el ruido! ¡Los que caminan por el compañero de Aupar's Project! ¡Los que caminan por el bandano! ¡Ay, para todos los vayas! ¡Viva el dolor, la envejeción! ¡Y al que mis esperanzas! ¡Ay, para todos los vayas! 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 Amo solo el sueño, la feliz sonrisa de tu rostro. Amo solo el sueño, la feliz sonrisa de tu rostro. ¡Ay, para todos los vayas! 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 Vivo solo en sueños, retojé mucho a dios Vivo solo en sueños, despertó mucho a dios Vivo solo en sueños, despertó mucho a dios Vivo solo en sueños, despertó mucho a dios